Música Yo siempre estuve con la Divina Pastora desde que era pequeña pues Estuvimos siempre yendo a la catedral a pie y venimos a pie Dejé saber, ya tengo como 6 años que no he podido caminar con ella Pero no he dejado de asistir a la Divina Pastora Siempre en la llegada de allá de la catedral estoy con ella Para nosotros los larenses es así como la patrona sentimental El día 14 de enero donde multitud de personas caminamos con María Bueno, la última conteo que se hizo el año, hace varios años atrás El año pasado especialmente después de la pandemia Más de 3 millones de personas caminamos con María Santísima Siempre tenemos a nuestra madre intercediendo No hace los milagros, pero intercede ante su hijo Y la fluidez, yo digo que es como más rápido, ese amor maternal Y bueno, hacia su hijo y nos concede todo lo que con fe le pedimos Pero la que tenga la iglesia, es la reliquia Ella es la única que sale en los 14 Ella dura en Barquisimeto esos 3 meses en procesión Esa es su única salida que tiene Por todas las parroquias de Barquisimeto La visitan estos 3 meses que vienen Y la peregrina es la que sale para los municipios Para cualquier evento que quieran La manden y la sacan Entonces ella es la que permanece aquí en el museo El 14 de enero es una fecha demasiado especial para el venezolano devoto Este día tiene lugar en el país la procesión mariana más grande del mundo La de la Divina Pastora A quien se atribuyen numerosos milagros que han sido inmortalizados por la tradición oral Pero, ¿a qué responde una fe tan irreductible? Hoy el podcast se vino hasta Barquisimeto, a Estado Lara Para intentar explorar el fenómeno de la Divina Pastora El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store Las mejores marcas en un solo lugar Banco Plaza Tu cuentas Empire Keyway La moto que mueve a Venezuela Lemo Deja que tu outfit hable por ti Ferlois, aprende inglés para un mejor futuro Cada 14 de enero es una fecha más que relevante Para los venezolanos que son devotas Que tienen una vivencia profunda De lo que es la fe católica, la fe cristiana Y sobre todo, esa imagen tan maternal que es la Virgen María Pero el propósito de venirme hoy hasta acá Y tertuliar un rato con ustedes Es quizás darle una mirada más periodística Y muy franca a lo que es la historia de esta deidad Que hoy nos acompaña Me siento más que honrada de estar en esta locación Que sé que la cuidan con tanto celo Y que pocas veces sirve de escenario para una entrevista Así que para mí es un verdadero honor Que me hayan permitido estar acá Y poder compartirlo con esas personas Que quizás desde distintos lugares del mundo Hoy se conectan también Con lo que es no solamente Una tradición religiosa Y una convicción espiritual Sino también una manifestación De la idiosincrasia venezolana Ya veníamos nosotros en el camino Porque nos acercamos hasta acá juntos Tertuliando sobre eso Conversando sobre todo lo que implica Ser venezolano y venerar a la Divina Pastora Es de hecho la vocación mariana Más grande del mundo Bueno eso es lo que dicen Hay otras concentraciones más grandes Pero la procesión más grande del mundo Presuntamente la Divina Pastora Entonces para esclarecer todas esas dudas Quiero presentarlos Gracias por el ratito Bueno tenemos una fiesta afuera Porque estamos celebrando desde ahora A la Divina Pastora Y por supuesto que en toda fiesta hay música Así que se va a hacer como el acompañante De esta conversación Va a hacer como la musiquita incidental Para hablar de la Virgen Así lo quiso y lo dispuso ella Humberto Tirado Sandoval Es rector del Santuario de la Divina Pastora Es la iglesia Santa Rosa del Cerrito Donde estamos ahora Y además es custodio y apasionado de esta tradición El señor Osvaldo Silva Presidenta de la Sociedad de la Divina Pastora Desde pequeño También acompaña la procesión Y pertenece a la tercera generación de su familia Que abraza estas tradiciones Y que dedica tiempo valioso de su vida A sacarla adelante Reinaldo Rojas es historiador Miembro de la Academia Nacional de la Historia Profesor universitario y escritor Y Mauricio Liberato Scioli Es director de cine y analista fílmico Es profesor universitario En la Universidad Central de Venezuela Por supuesto de Séptimo Arte Director y guionista del documental Divina Pastora De las Almas recién estrenado Y además hace un resumen precioso Creo yo De lo que es una tradición Que ya tiene demasiado tiempo Abrazando a los venezolanos Y reflejando un poco este ADN De nuestro país Que es Mariano Entonces pues yo quisiera iniciar Quizás con una historia Que ya muchos conocen Pero otros Las generaciones más jóvenes Probablemente la heredan de sus padres Ese amor por la Divina Pastora Pero no tienen mucha idea De donde viene esta Virgen Entonces yo creo que hay que Entrar en contexto Echando el cuento ¿Cómo llegó la Divina Pastora a Venezuela? ¿Cómo empezó todo? A ver, ¿quién de ustedes me cuenta? Porque todos son unos titanes, ¿no? Sobre todo ellos A ver Eduardo tiene mucha información Todo un libro abierto Yo quisiera más bien entrar Desde la formación O el nacimiento de la advocación En Sevilla Ok ¿Por qué la Divina Pastora? ¿Por qué creció tanto la Divina Pastora? Y después llegó aquí a Venezuela Entonces Originalmente Hablamos siempre de que Fray Isidoro de Sevilla Fue el creador de la advocación Y todo el mundo lo menciona Que él tuvo una aparición De la Virgen Un sueño Un sueño Etcétera, etcétera Eso no fue Así de golpe y porrazo Por decirlo Eso fue un proceso Que llevó varios años Por las características De Fray Isidoro Fray Isidoro Entró A los 19 años Al convento Y él renunció Al mayorazgo En esa época El hijo mayor Era el que heredaba Toda la Fortuna Fortuna de la familia Y él desechó eso Para entrar a la vida conventual Lo cual habla de una vocación Y una convicción Bueno Ahí hay varias teorías Por qué él entró al convento Entonces ¿Cuál es la suya? No Yo hablo de que él En un principio Hablan de la influencia De un tío Miguel de Mañara Que Tuvo una depresión Muy grande Y después De la muerte De la esposa Y se convirtió Era un individuo De mucho dinero Terminó Terminó Creando Hospitales Para los Minus válidos Y probablemente Eso influyó Para entrar Pero lo más importante Fue una decepción Amorosa No puede ser Probablemente Esa decepción Le entró Una depresión Y Culminó Entrando Al No quiero ser Más nada De esas mujeres Exactamente Entonces ¿Qué sucede? Que ya él tenía Para esa época Los 19 años Ya había cursado El equivalente Al bachillerato Y el equivalente A los dos primeros años De cánones Y leyes Que era lo que En la época Tenía él que estudiar Como familia De mucho poder Eso Lo preparó Para ser Un fraile Distinto A los demás Él era Un líder Ok Era un líder Y cuando él se gradúa Se ordena De sacerdote En 1787 En 1687 Perdón Ok Él En los primeros años Prácticamente Lo nombra Predicador De oficio ¿Qué significaba eso? Que él era El encargado De dar Los sermones Tanto en el convento Como en cualquier iglesia Que lo solicitara O cualquier Acto Fundamental De la iglesia Él era El responsable De los sermones Muy influyente Según dicen Los teóricos Que él tenía Una voz Argente Que cautivaba Eso Piense ustedes Hacemos una analogía Con Macario Yepes Mucho tiempo después Macario Yepes Era un líder Era un orador De primera línea Ya estamos hablando Por supuesto Aquí Estamos En el estado Claro De congeniar Las dos cosas Ok Entonces Macario Yepes Tenía un poder De influencia Muy grande Eso lo tenía También Playicidoro De Sevilla Cuando él Él participa Fue rotado Por varias ciudades Particularmente Cádiz Y Sevilla Una historia Es a finales De 1600 Sí Y la otra A mediados De 1800 Sí Una es en Sevilla Y la otra Aquí en Venezuela ¿Qué sucede? Que él participa Tiene un aprendizaje Muy fuerte Cuando él hace Su pasantía En Cádiz Y le llegó A tocar Participar Hasta en una guerra Y a él le tocó Junto con otros Capuchinos Atender La parte religiosa De los soldados Pasa A Sevilla Ya llegando A 1700 Y Esa experiencia Que él tuvo En Cádiz La trata De aplicar En Sevilla Con los Rosarios Públicos También Tomando La organización Que habían Creado Donde Incluían Un Cristo Presidiendo La procesión Una serie De faroles Tanto pequeños Como grandes Unos Niños Vestidos De sagales Llaman ellos Allá Y Un pendón Con una imagen De la inmaculada Concepción Porque los Capuchinos No tenían Ninguna Advocación Esa Advocación Era propiedad Casi exclusiva De los Franciscanos Y Coincide Que En Sevilla Había Una Declinación Tanto económica Social Política Etcétera Y había Una anarquía Y Precisamente Ahí es donde Él era muy fuerte Como Catequista La idea Era catequizar Entonces Convertir Esos Infieles A la Religión Católica Y Ahí es cuando Él De aquí Es donde Lo toman Todos los que Pregonan A Fragicidora De Sevilla Que Él Esa noche Estuvo Rezando Toda la Noche Y Pensando Cómo Crear Una Imagen Que sea Atractiva Para Poder Convencer A todo El mundo Que Quede Admirado Aunque Sea Viviéndola De lejos Y Ahí es donde Él Crea La Advocación No es Ninguna Aparición Una Ocurrencia Que Él Tuvo Y así Lo dicen Los autores Una Ocurrencia Aunque Uno Dicen Desencanta Un poco La historia Real Porque Voy a ser Franca Pues Uno Quiere Creer Que Se trata De una Divinidad Que Desciende Y Que Adquiere Una Forma Palpable Para Los seres Humanos Pero Que Hay Un Evento Allí Hasta Paranormal Pudiéramos Llamarle Inexplicable Espiritual Religioso Y bueno Esta versión Histórica Que no pongo en tela De juicio Su testimonio Vista mucho Pero a veces Yo creo que La tradición oral Peca en eso Vamos perdiendo De vista Algunos detalles Y vamos Aderezando La realidad O matizando La historia Con lo que nos Gustaría Que fuera parte Del relato En un momento En un momento Dado Fray Isidoro Él era El carisma De los Capuchinos Era Catequizar Claro Que además Los capuchinos Son los que Vienen a Venezuela Con la conquista Y Ahí Ya le voy a Conectar Eso también Evangelizar A nuestros Indígenas ¿No? En cambio El carisma De los jesuistas Era educar Ok Y construir Universidades Los capuchinos Nunca Construyeron Una universidad Fundaron Pueblos Ellos fundaron Acá En la zona Más de 200 300 pueblos Eran más guerreros Pudiéramos decir Más de a pie Más de a pie Y de estar Con el contacto Con el pueblo Porque precisamente Esa era la labor De ellos Catequizar Entonces ¿Qué hizo Fray Isidoro? Crear Un paquete Como lo dicen Ahora Un paquete Tecnológico Para Presentar Cómo catequizar Y cómo catequizar Con qué Para esa época Era muy común Y muy frecuente El tema Pastoril Era Tema Tópico En todos Los aspectos Porque hasta Los monarcas Se disfrazaban De pastores Entonces Eso era Mucha relación Con el pueblo Relacionado Con la actividad Fundamental Que desarrollaban En el pueblo Una virgen humilde Una virgen Que conecta Con las masas Que además Es la razón Por la cual Iniciaba Diciéndoles Que yo amo No le quitan No le quitan mérito Pero si Si me genera Una cierta sorpresa Un poco El sabor De lo inesperado Pero si quiero saber Padre Y quiero continuar Con la historia Pero quiero saber Primero si comparte Esta visión Y luego Y luego Si esto En efecto Pudiera restarle Un poco Esa atmósfera De divinidad A la Pastorcita Si Como dice El señor Obaldo Siento que son Teorías Verdad Realmente Son acontecimientos Históricos Que para decir Palpable Demostable Fue una experiencia Personal Es decir Algo que puede decir Mire así fue Al pie de la letra No Son teorías Que Pueden ser debatibles Pero que A pesar de que Si sabemos Que no fue Una aparición Eso estamos claros Verdad Si sabemos Que fue una experiencia Personal Era un hombre mariano Y creo que Dios Tiene el poder Para inspirar Porque si no es Por el Espíritu Santo Lo que hizo Fray Isidoro No fue cualquier cosa Aunque fue una Creación humana Pero tenemos Podemos decir que Viene un origen divino Porque Jesús Es Dios Quien les inspiró A él Para catequizar Precisamente Una imagen De su madre En estos aspectos Que dualmente Creo que no le resta Sino que nos muestra Lo que era la Virgen María Una mujer humilde Y precisamente La relaciona Con la figura De su hijo Porque la pone pastora Y su hijo Indualmente Era carpintero Pero él mismo Yo soy el buen pastor Entonces claro Son elementos históricos Pero que creo Que no disminuye Sino que son temas Debatibles Pero lo más importante Es que Dios se vale O se valió de un hombre Para hacer palpable O real Esa imagen A los hombres de hoy Y allí todos Estamos de acuerdo Me imagino Estamos de acuerdo En eso Por supuesto Porque también Yo que lo veo Desde afuera Y como periodista Tengo que ser muy franca En una pregunta Que además la hago Con todo respeto ¿Qué pasa si mañana Usted me dice Yo tengo la inspiración De crear una virgen Y la voy a llamar No sé Colocarle cualquier nombre La humilde virgencita De Barquisimeto ¿Hasta dónde Tiene alcance Un individuo Más allá de que Su vocación Su profesión Y su vida La dedique A la iglesia De crear Una autoridad espiritual Porque esto es un precedente Y no sé si hay otros No sé si hay muchos Pero entonces Como esta es la historia O una versión de ellas Si la admitimos ¿Hasta dónde Se puede replicar? Y hasta dónde Yo puedo confiar Entonces En que en cada caso Se trate De la inspiración divina Bueno La iglesia tiene Algo que se llama Revelación privada Que es cuando Dios tiene Poder revelársela A cualquier de nosotros Algún acontecimiento De fe Pero ya La iglesia Respeta Pero la pone A tela de juicio Ok Porque por lo menos Desde mi experiencia Acá muchas personas Me llegan diciendo Padre yo soñé Que la divina pastora Me dijo que Claro Uno respeta Porque fue una inspiración Personal Privada Le llama a la iglesia Pero hacerla pública Nosotros desde la fe Desde la teología La relación pública Termina Desde la teología Con la muerte Del último apóstol San Juan Ahí se cierra La revelación pública Ya después viene Una interpretación Que hace el magisterio De la iglesia Que eso sea Si usted llega Y dice Yo tengo una inspiración La iglesia la pone A reflexión A discernimiento Porque por ejemplo Hubo una santa ¿No? Solfautina Covasca Que precisamente Lo que tenemos El sagrado corazón Jesús de la misericordia Precisamente Esas vocaciones Que fueron revelaciones Privadas Cuando una revelación Privada No choca No contradice Un elemento De la fe De la tradición Y ayuda Y ayuda más bien A entenderla Y a profundizarla La iglesia Vale Pero cuando una revelación Va en contra De lo que es la tradición La iglesia lo rechaza Por ejemplo Han salido personas Que dicen Mire yo tuve una revelación Donde el señor me dijo Que el infierno no existe Eso choca Con la tradición Con la sagrada escritura Con el magisterio Ya la iglesia Descarta Porque no Dios no puede revelar algo Que contradice algo Que él ha dicho Entonces cuando una vocación Mariana lo que ayuda Es a profundizar Un elemento de revelación Por ejemplo El pastoreo de Jesús Yo soy buen pastor La iglesia asume Porque dice Es un instrumento Que ayuda a profundizar Algo que ya está revelado Claro Y Mauricio Yo veo como de alguna manera Tú estás de acuerdo Con lo que está expresando Acá el padre Me imagino que compilando Todos esos testimonios Que son parte Del documental En contraste A ver Percepciones Y testimonios A ver Subjetividad Y objetividad Entrelazándose Porque el fervor De la fe Muchas veces Nos hace Narrar O percibir La realidad Desde nuestras emociones Y aunque Pues no es Siempre un contaminante Puede a rato Ser un condimento Que tergiversa Que matiza Entonces Volvemos al tema De la subjetividad Pero De esos testimonios Contundentes Que hallaste Y otros tantos Que quizás Te cuestionabas Que rescatas Que puedes recordar Bueno muchísimo Este documental De Cinesa Que es dirigido A cuatro manos Porque Andrés Crema Un colega Director Lo terminó De armar En la última etapa De la postproducción Yo estaba ocupado Haciendo otro documental Pero bueno Yo viví todo el proceso De investigación Y de rodaje Y parte de la postproducción Por supuesto Que encontré Muchos testimonios Primero de los especialistas Ellos pues Nos ayudaron Digamos A entender Digamos La importancia Histórica De De una De una procesión De una creencia Que está muy arraigada En el pueblo Larense ¿No? En el barquisimetano Por supuesto Que tiene alcance Nacional e internacional Pero si hablamos De barquisimeto Y del estado Lara El arraigo Es muy profundo Yo soy barquisimetano Y doy fe De eso ¿No? Este De que Los niños Como contó La bendición De la divina pastora Entonces uno Digamos Como documentalista Lo que hace Es respetar Todas las teorías Y todas las Las hipótesis Que hay Este Y también Bueno La historia A lo largo De los años De los siglos De esta manifestación Religiosa Este Pero Pero también Bueno Documentar Ese fervor Ese fervor En todos los niveles No solamente De los especialistas Sino del pueblo Que cree Que Que va y toca La imagen Que la carga Que Puede Llegar Incluso A A Experimentar Emociones Muy Muy fuerte Muy poderosa En la procesión La energía Es poderosísima Yo he estado allí A ver Mira Yo estuve Dentro del anillo En el rodaje Del documental Y es como estar En el corazón De un huracán Como un campo magnético ¿Verdad? Es que es increíble Se me hizo la piel Increíble La que se maneja allí Este Yo Para mí fue una Una emoción Tremenda Pero a la vez Pendiente De todo Pero es que además No hay números oficiales Entiendo Pero Ostentan Entre dos millones Tres Y hasta cuatro No llegamos a cuatro millones De visitantes ¿En cuánto oscilan Esos números? Nosotros vemos Hace un poquito Números concretos Oficiales Un millón de personas En número concreto Ok A veces queremos Magnificar Dos millones Pero cuando No porque digo A ver Las cifras que uno encuentra La documentación Que encuentras En internet En documentales previos En trabajos audiovisuales Apunta a un poco más Pero usted que está aquí Me dice que Lo que pasa es que En números Claro Hay que hacer estudios Actualmente A través de algunos Organismos públicos Quieren para el próximo año Ya hacerlo algo más científico Claro Hacerlo con estudios más técnicos Para que saquemos Como que hice Las medidas oficiales El censo Claro Porque si no ¿Qué hacemos? Como te decía Podemos con los sentimientos No cuatro millones de personas No, no Iba a decir cinco millones Vienen para acá Pero simplemente Entre un millón Un millón y medio de personas Si llamamos un número exacto Ok Exacto Ya dos millones Que no es poca cosa Ahora si lo vemos En todo el año Sí Porque la cantidad de personas Que vienen peregrinando Junto al 14 de enero Si nos vamos Dos, tres millones de personas Porque esto es un Este santuario Está abierto A los 365 días del año No cierre Y todos los días Hay peregrinaciones Sumando Sí de esa cantidad Pero un solo día Un poquito Habrá que sacar cuenta Y sin embargo Pudiéramos decir Que es la procesión Más grande del mundo Como también Leí en reiterados reportajes Sí Y es la procesión Más grande No es el evento Multitudinario Más grande Ya sabemos Que está por ejemplo La Virgen de Fátima La Guadalupe En México Como procesión La de La de Pero como procesión En Venezuela Tenemos ese récord Correcto Y tendría que ser documentado Por favor Yo sé que quiere aportar Cuénteme todo lo que quiera Bueno Que estamos por escucharle Yo soy un poquito más Pragmático En la cuestión A mí no me gusta decir cifras Ok Yo digo Mucha gente Mucha gente Mucha 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 gente Que es suficiente ¿Ya? Todos los que quieran venir Vienen Los que quieran venir Vienen Y eso es bastante Ver esa magnitud De personas Desfilando En la avenida Lara En la avenida Venezuela Es increíble Entonces Contar un millón Dos millones Tres millones Es algo secundario Bueno Pero para efectos históricos Y usted que sabe de eso Y a nosotros Que nos encanta la historia Las cifras Son importantes Porque arrojan un mensaje Y hablando de historia Pues yo quisiera Que el señor Reinaldo Y el señor Osvaldo Y todos aquí Rememoraran un poco Que fue lo que pasó Fíjense que la primera vez Que yo conversé con el padre Yo le decía Tan bello a esta virgen Que es de Barquisimeto Porque soy católica Pero admito Que bueno Que todos a veces Ignoramos algunas cosas Y más allá De mi devoción Y mi fe Pues no tenía Los detalles De la historia De la divina pastora Y entonces el padre Me dice No Rocío Pero ya va Esta virgen Viene de Sevilla No es que apareció Aquí en Barquisimeto Pero nos hemos adueñado Tanto de su historia De su imagen Y de esta fe Que pues yo Asumí Que era nuestra Que ella había nacido Aquí en Barquisimeto Pero en todo caso Eso no es tan importante No de donde viene Sino hacia donde va Y donde se queda Y a propósito De quedarse Si nos remontamos A lo que sería El primer milagro Acá en Venezuela Creo que tiene que ver Y aquí todo Lo voy a someter A una presunción Porque ya sé Que la historia Cambia según Quién la cuenta Pero creo Que tiene que ver Con una imagen Que se puso Extremadamente pesada Y que no quería ser Trasladada A otra iglesia O a otra parte Pero que sean los expertos Quienes me cuenten Cuéntenme por favor Yo estoy maravillado De tantas cosas Primero el sitio En el que estamos Tiene una gran importancia Un privilegio Para mí estar aquí De verdad Agradecida con todos Aquellos padres Que lo hicieron posible Gracias No ha permitido Hacer esta conversación Aquí en este escenario Tan importante Pero Daniela Pastora Forma parte Del universo del marianismo Y hay una cosa Muy interesante Yo que no soy Historiador de las religiones Pero yo que sí Historia cultural Me ha interesado Mucho el tema De los pueblos De la región La llamada Advocación mariana La llamada Advocación Que es invocar Cuando uno Cuando uno va A la categoría Invocación Debe diferenciar El contenido Mariano De María Teológico Dominado por la fe De La aparición De la vocación Yo puedo creer Yo puedo creer O no puedo creer En ese fenómeno Por ejemplo Inclusive El punto de vista Científico O tener alguna diferencia Pero cuando yo voy A la vocación Mariana Empiezo a ver Entonces las concreciones En lugares Formas Por ejemplo Esto es una peregrinación Otras están en lugares Unas aparecen De una manera Otras Tienen Yo creo que tiene mucho que ver Con una necesidad Que tiene el ser humano Porque estamos en el mundo De lo afectivo Y lo simbólico Yo creo que Y ahí La explicación científica Es muy difícil Un poco analizando Eso que está Diciéndome Es tan complejo Entonces Como La fe en Dios También Porque la fe En Dios O es cien O es cero No admite dudas Si entra el cuestionamiento Es cero Es algo en lo que creemos Sin mirar Bienaventurados Los que crean Sin haber visto No es tangible No podemos hablar con él Entonces Es Es un misterio Es el misterio De la fe Pero si lo analizamos Y cuestionamos Bueno Pero si Dios existe ¿Por qué hay hambre en el mundo? Pero si Dios existe ¿Por qué mueren inocentes? Entonces Allí Es muy fácil Tambalear La fe Apuntando a lo que usted dice Que necesitamos Afianzarnos Y arraigarnos En algo Para que la vida Sea llevadera Es posible Que eso signifique Que Dios No existe Prefiero creer lo contrario Para mi Dios Es una realidad Independientemente De nuestras necesidades Pero allí es la experiencia Individual de cada uno Fíjate tú Que yo Anotando cosas Cuando ustedes me llamaron Fíjate tú Estamos hablando Primero de la mujer Lo femenino La madre Y la maternidad Maternidad La maternidad ¿Qué significa? Es el origen Del ser humano Detrás de la madre ¿Qué existe? La seguridad La protección Este es un fenómeno Que aunque lo Lo hagamos Lo tratemos de estudiar Históricamente Desde el pasado Al presente Perfectamente Después de estudiar Del presente Al pasado O sea Está inscrito hoy En una necesidad Que tiene una comunidad Humana De recibir De una imagen Maternal Que es la salvadora Porque siempre Una protección Una seguridad Claro Porque si tú Te vas a la procesión Eso es un fenómeno Donde efectivamente Luis Osvaldo No vale el millón O sea Ahí nadie está haciendo Una carrera Creo yo Por llenar la plaza Hay cada quien viene Por razón individual Sociedades modernas Que son individualizadas Donde prive el individualismo El individualismo No es personal Sino Solitariedad Donde domina el consumo Lo material Tú te sientes En este mundo Te sientes Totalmente Solo Te sientes solo Te sientes Fíjate tú Fíjate tú Lo que significaría Y le voy a decir algo aquí Cómo Podrá crecer más Este tipo de fenómenos Colectivos Y lo estoy hablando Como estudiador Porque estas sociedades Van cada día A ser cada día Más individuales Por el teléfono Por las cosas Que estamos viendo O sea Cada quien Está en su mundo Entonces el ser humano Es social Entonces para que no exista Esa desintegración Aparecen estos fenómenos De participación mítica Porque la participación Es construcción Bajo criterios No materiales Sino criterios simbólicos Entonces Es un símbolo Que te atrae Claro Pero esto A ver Despoja La historia De su connotación Espiritual Y religiosa De la divinidad Que la abraza O simplemente La justifica Quiero decir Deja de ser La virgen Un milagro Por responder A una necesidad social El historiador No va a discutir Si Cristo Fue crucificado O no fue crucificado Lo importante Para el historiador Es por qué Tanta gente Cree que fue crucificado Y por qué Cree que eso Es un hecho Mucho simbólico Es lo mismo Que yo haría hoy Por eso digo Lo que yo puedo decir hoy Lo que puedo decir hoy Es un elemento De apenas De comprensión De lo que va a suceder El 14 de enero Eso no tiene nada que ver Con lo que nosotros Podamos decir Si es Es un fenómeno Extraordinario Simplemente O sea Va más allá De lo histórico Pero yo lo veo Como un hecho histórico ¿Por qué? Porque ahí se hace Concreto Un fenómeno De participación Mítica De gente Que va allí Cada quien En su mundo Conectado Con una Con una figura Con una imagen Que algunos Pueden decir Bueno Esa es una imagen Que te la hicieron O no Pero para mí Tiene una relación Espiritual Que nosotros Lo que hacemos Es poco reconstruir La tradición Esto es Fíjate Vaquísime Esto es una ciudad De blancos Una ciudad Fundada por los españoles Donde estaban Las autoridades Peninsulares Y los criollos Los que Los dueños Del Valle del Tubio Los dueños De todo este territorio Los encomendero Y en este cerrito Que está aquí Con tantas dificultades Vinieron Congregados Una masa De indígenas Obligados Y vinieron Con unos misioneros Que los trajeron De la suela De los llanos Y los colocaron aquí Y como Yo traí este libro De Octavio Paz Porque me gusta mucho Cuando dice Que los españoles A diferencia De otros colonizadores Los ingleses Los holandeses Los franceses Y los propios Intánicos No dominaron Estos pueblos Y les quitaron La religión Y los apartaron Sino que los integraron Le dijeron Este no estudió Pero este es el tuyo O sea Le dio un hilo Entonces lo interesante De esto es Yo ahí Diría Oalto Que evidentemente Lo que pasa en Sevilla No es lo que pasó en Venezuela O sea Allá está Allá está El punto de partida Pero aquí hay una recreación Porque fíjate Esto es una cosa interesante Estas poblaciones indígenas Eran matearcales Claro Eran matearcales Nosotros tenemos Al lado de aquí Una figura Que se llama María León Sí, es cierto Esa es una divinidad Indígena Caquetía Igual La dueña De la La diosa De las aguas Bueno La indígena Tiene esa hermosa Su religión Y viene entonces Y se concatena En un sincretismo Como se den En un sincretismo Antropológico Una mirada Entonces Todos los años Creo yo Padre Se recrea La divina pastora O sea Lo que pasó El año pasado Pasó Pero este año Va a haber Otra recreación De la divina pastora Porque la gente La que va a construir Ese fenómeno Son los que viene En el próximo 14 Claro Tiene mucho sentido Para mí Escucharle Porque ciertamente Cuando uno está En un momento Difícil de la vida El venezolano Al menos Quieres a su mamá Yo quiero a mi mamá Quiero que mi mamá Me abrace Y me aconseje Y me arrope Y me diga Que todo va a estar bien Y un poco De eso tal vez Se trata Este encuentro Con la Virgen Pero No puedo Dejar de mirar La historia Porque quiero saber Hay tres eventos Específicos De los que quiero Hablar con ustedes No solamente La llegada De la Virgen Acá Como llega Con esos misioneros Capuchinos Un poco Para enseñarle A nuestros indígenas Bueno Si no es cierto Ya me lo dirán Pero un poco Para enseñarles Esa religión Que ya usted me dice Que es el norte Que es el camino Que debemos seguir Somos un país católico Sino como se instala Aquí en esta iglesia Y por qué razón Se considera un milagro Porque este evento Tiene una connotación Y ya que estamos hablando De la tradición oral Y usted me dice Que la tarea del historiador Es saber Por qué tantas versiones Apuntan En una dirección Pues yo quisiera saber Por qué tantas voces Narran esa historia Yo simplemente Quisiera señalarte En esta historia Dos cosas concretas Que son reales No son morales Son documentales Ok Un pueblo de blancos Y un pueblo de indios Santa Rosa Es un pueblo de indios Un pueblo de doctrina De indios Fueron adoctrinados Por los misioneros Capuchinos Que llegaron En 1650 A toda la región De la provincia De Caracas Estuvieron en todas partes Aquí dejaron Esa semilla Ahora es importante Que la gente sepa Que la divina Tatoran Sale de un pueblo De los indios Y va al pueblo De los blancos Prestado No es para que se quede allá Este es un Hay una Hay un No sé la palabra Donino Pero si hay Una identidad Y hay una fuerza Social Debajo De la divina pastora No es simplemente Una imagen Que llegó Y se puso Pensar Es toda la construcción Social Eso es lo que Nosotros debemos Estudiar como historiadores Es la gran Movilización Que significa Para un pueblo Que tiene otra Porque aquí está La de Chiquinquira De Aregue Está la Chiquita Por allá La Virgen del Valle Que son La misma La Virgen María Pero la vocación La ¿Cómo se llama? Yo digo La invocación La concreción Es aquí Ahora Indulamente Esa es parte La primera historia Después viene la historia Del gran drama Que significa La peste Claro Pero antes de eso Sucedió lo de La imagen Que cobró mucho peso ¿No? Nuestro Custodio Quisiera Hacer Un pequeño comentario Estoy completamente De acuerdo Con lo que dice Reinaldo El aspecto maternal Fue Realmente Lo que Apaciguó A los gallones La parte maternal Estamos hablando De los indígenas Que poblaban la zona De los indígenas Por eso fue el éxito De La Divina Pastora Acá Los gallones Eran La nación Más indómita Que era imposible De conquistar Y ¿Cómo lo logran? Con el pastorado De la Virgen Cuando en 1709 Marcelino De San Vicente Entrega el pueblo De Algaride El pastorado De Algaride El apostolado De Algaride Al obispo Y el obispo Se lo entrega Aquí Al Monseñor Al padre secular Salombo Baltazar Salazar Y Ruiz Y es el que logra Con ese pastorado De la Virgen El conocimiento De eso Todo ese material Es el que logra Apaciguar Y los capuchinos No ¿Por qué? Porque este Tuvo una interacción Más fuerte Socialmente Y utilizando El pastorado De la Virgen Ahora ¿Por qué llega Esa imagen Aquí a Venezuela? Es que es algo Es muy sencillo Siempre hay un venezolano O alguien relacionado Con Venezuela En el teatro De las operaciones Y en esta oportunidad Estaba El prefecto De la misión De los llanos En el mismo Convento De la Santa Fautina Y Justa Y Rufina En Sevilla Que vivió Todo el nacimiento De la Divina Pastora Por el Fray Isidoro De Sevilla Y él se regresa En 1706 Y trae Ese material Y lo utiliza Para Catequizar A los indios Y el aspecto Materno Filial Es Es la clave Del éxito Lo que está diciendo Reinaldo Claro ¿Ves? Una persona Como Koromoto Que consiguió La imagen Por eso No son diferentes La vocación Que es universal ¿Verdad? Se expresa En lo concreto Con una invocación Diferente Cada Cada una Tiene una Una manera De hacerse Un mensaje Distinto Pero padre Échame el cuento Dígame la verdad Uno Llega a la imagen Acá por error Iba para otra iglesia Cuando quieren moverla Porque Esta no fue la virgen Que yo pedí Excesivamente pesada Eso es cierto No Y cuéntemelo Por favor Con detalles Y luego El evento Cuando llega El cólera Bueno No solamente A Venezuela Sino que estaba Acechando el continente Había tantas víctimas De la cólera Un personaje Importante En la historia De Barquisimento Y Venezuela Ofrece su vida A la virgen A cambio De que Detenga la pandemia Cierto O no Quiero saber Milagro Ficción O realidad Que piensen ustedes Y aquí pueden contarme Todos Porque estoy segura De que cada uno Tiene una visión Distinta De estas historias Hay un tercer milagro Que ya luego Vamos a tocarlo Pero Este par Que tan cierto fue Bueno Todos sabemos Que son elementos Que indudablemente Ayudaron a construir Una historia Una historia de fe De tradición y fe Era el elemento Por ejemplo Del hermano Nestario María Que era muy famoso Precisamente Historiador mariano De todas las vocaciones Él acostumbraba A tener también Elementos Que Un poco Un poco Podríamos decir No mágico Pero si Misteriosos Verdad De algo Divino En cada aparición Mariana Por eso El signo Que Que siempre se ha manejado Es precisamente Ese fenómeno De haberse hecho pesada De haberse Era un signo Que precisamente Lo hemos aceptado Porque no contradice No contradice La fuerza De esta vocación Mariana Porque es un signo Que dice Que la madre Quiso quedarse Aquí Pero en aquel momento A ver La tradición popular Apunta a que Eso fue un hecho Tú que hiciste Un documental La gente dice Sí mira No se podía cargar La virgen Era excesivamente pesada O esto puede haber sido Matizado Con el transcurrir Del tiempo Sí no Indudablemente La gente Lo cree Y no importa Que haya sido Verdad o mentira Ok Pero Lo interesante Por ejemplo En el caso De hacer un documental Es documentar Esa creencia Colectiva Ok Y que apunta Un fervor Y que apunta A un Digamos A un interés Dirigido a esa Advocación Que es la De la divina pastora Entonces Ya pierde Importancia El hecho Realmente histórico Es verdad o mentira Obviamente Ahí Uno puede identificar Los elementos Del imaginario ¿No? Y tú sabes Más o menos Qué cosas Qué elementos Son parte De leyendas O parte De una documentación Histórica ¿No? Por ejemplo Sí El cólera Azotó A Barquisileto Además Muy fuertemente Y Hubo Una muerte De Bueno Muchísimas ¿No? Pero también El sacrificio De Macario Yepes Bueno Puede ser Él ofrece su vida Sí La ofrece Se sacrifica Para detener El cólera Ahí Digamos Pueden haber Miles de interpretaciones ¿No? También hay figuras Incluso Más importantes Incluso Que el propio Macario Yepes Que Osvaldo Te puede Contar Pero Lo importante Es que la gente Lo cree Así Hay un punto Que no podemos Dejar por fuera Que es el caso De Macario Yepes El cólera El cólera aumentaba Notablemente Y ahí es donde Macario Yepes Toma la decisión Junto con el padre José María Raldiri De Hace la Petición De llevar La Divina Pastora En procesión A Barquisimeto Y por eso Y por eso es que Construyen El monumento A la Cruz Salvadora En Tierrita Blanca Y Ese monumento Lo construyó El hermano Del Padre José María Raldiri Resulta Que Macario Yepes Al llegar A Inmaculada Concepción Es donde hace Su rogativa Y eso es un grito Que pegó Macario Yepes Que todavía se Oye La rogativa Que él hizo Era tratando De aumentar La fe De las personas Para Combatir Esa epidemia Y entonces Él pide Que sea La última Víctima Por eso Que me quiero Retroceder Un poquito De lo que Habíamos hablado Antes Él es enferma De cólera Pero No muere De cólera Simplemente Que el cólera Lo dejó Tan Inmunosuprimido Como diríamos Ahora Y contrae La fiebre Tifoidea Y se muere El 16 De junio ¿Qué sucede? Que al año Siguiente Él pidió Por una vez Llevar La divina Pastora Barquisimeto Interviene José María Raldiri Que era Vicario Capitular De la Inmaculada Concepción Y por decreto Decide Llevarla Nuevamente Y él Acompañó La procesión Por muchísimos Años Más de 20 De 20 y pico De años Hasta un año Antes de morir En 1881 Entonces ¿Quién fue Compartícipe De la tradición De la divina pastora? El padre José María Raldiri A él no lo menciona Usted le pregunta A cualquier persona ¿Quién es el padre Raldiri? Hay que darle Su debido Reconocimiento Claro que sí Y me encanta Que hayamos Hecho la salvedad De mencionarlo Y que no quedara Por fuera De la tertulia Que no fue únicamente Macario Yepes Y esto tiene una similitud Con la divina pastora En España Con Isidoro de Sevilla Fray Isidoro de Sevilla Muere En 1750 Y no logra ver El éxito De la divina pastora Porque la aprobación Canónica De la divina pastora Llegó en 1795 A través De Fray Diego José de Sevilla Que fue el que Se empeñó En que había Que Que le aprobaran Los textos litúrgicos Para que Pudiera seguir Funcionando La divina pastora De acuerdo A ese Ese origen De los cajones Es una explicación Legendaria Del hermano Nectario María Eso también En el libro Del hermano Nectario María Historia A ver muéstremelo De la divina pastora De Santa Rosa Ajá Aquí está Ese es el Libro original Del hermano Nectario María De 1926 Y él cuenta Lo del tremendo Peso que adquirió Esa imagen Entonces Viene Esa explicación Legendaria Ha sido rebatida Por otros autores Ejemplo De Carrocera Que es un autor Católico Beigny También Pero Que sucede Ellos objetan Esa teoría Del hermano Nectario Pero tampoco Aportan Una explicación Contraria No rebaten Esa teoría Y probablemente Todos se basan En lo mismo Que es la oralidad Porque No estuvieron allí De tanto repetirlo Se ha transformado En realidad Pero Aquí viene Una explicación No neces Eh Eh Probablemente Esa Santa Rosa En 1926 Eh Es un tesoro Nuestra señora Luján En Argentina La estaban Trasladando De un sitio A otro Donde le iban A construir Su capilla La estaban Trasladando De un lugar A otro Y pasando Una pequeña Quebrada La carreta Que la llevaba Se trancó Porque aumentó De peso O sea que No es necesariamente El caso De aquí El único Es que eso También pasó En Argentina Y ha pasado En otro sitio Y creo que también La virgen del Chiquinquirá En el Zulio Tiene una historia Parecida con la tablita Entonces Creer que fue Fuerdas? Porque Realmente hubo Solicitudes Tengo un reporte No confirmado Pero De 1735 De una solicitud De dos vírgenes De aquí De Valquisimeto O sea que Es posible Que hayan hecho Esa solicitud Recuerden que Para la época No habían Los artesanos Eh Especialistas En vírgenes Como los había En España La imaginería En España Estaba muy desarrollada ¿Verdad? Y Todo eso vino De España Probablemente A través De los capuchinos Es que llega La virgen Porque hay un Laxo Entre 1715 Y 1746 Donde puede estar Ubicándose La fecha De llegada De la virgen Acá Me explico En 1715 Hacen una inspección Un inventario De las autoridades Eclesiásticas De la iglesia Y no figura En el inventario La imagen De la divina pastora Y para 1746 Y para 1746 En el siguiente inventario Que hacen Aparece Ya estaba aquí El registro De que estaba La virgen O sea que Entre ese laxo Es que puede Haber aparecido Algunos Algunos Hablan de que Fue producto De los capuchinos En agradecimiento Entregan la virgen Porque Se la plantean Dicen que es de Sebastián Bernal Sebastián Bernal Estaba apenas Entrando Aquí a la iglesia Y hacen promesas Aquí tengo yo Un pequeño Nada más voy a leer Un párrafo ¿Qué son las promesas? Son formas De comunicación Ritual Entre personas Que tienen Alguna necesidad Física Espiritual O afectiva Y seres Que al estar dotados De trascendencia Espiritual Asumen el rol De intercesores La virgen La divina pastora Es nuestra intercesora ¿Y qué son las Procesiones? Una promesa Continuada Que se está pagando Por eso es que Ustedes ven En la procesión Cualquier cantidad De personas Caminando descalzo Descalzo Con una corona De espina Llevando una cruz Vestidos de nazareno Están pagando Una promesa Porque la promesa Es Un compromiso Que se adquiere Que hay que pagar Y hay que pagarlo De una manera Que probablemente No sea en dinero Es con algo Que cueste Hacerlo Y que demuestre Que usted está Después que consiguió El favor Está pagando Con un sacrificio Y esa es La procesión Es una perfecta Ocasión Para ser Nuestra promesa Porque este 14 de enero Una vez más Conmemoramos a la Virgen Pero usted Quiere decirme algo Y yo tengo Varias cosas Que no puedo dejar Fuera de esta tertulia Para quienes Hoy nos están viendo Y quizás Están conociendo Más a fondo A esta preciosa Pastora De Venezuela Porque ahora es nuestra Simplemente Quería notar un poco La palabra imaginario Y representación La historia Positivista Es una historia De hechos Y buscamos mucho De esos hechos Con el documento El documento De la gente Caminando El 14 Ese es el documento Que está No hay otro Ahora Hay datos La Virgen Está aquí En Santa Rosa Apareció aquí Santa Rosa Como llegó Ya después Cada quien Y cuando hablo De imaginario Es porque Los fenómenos Del pasado Nosotros Los construimos A veces Diferente A como sucedieron La Virgen Está aquí La pregunta Se hace En el 56 De que hay Una imagen Que es salvadora Ella cumple Una función Para Barquisimeto En el 56 1856 No es así Y entonces Ese milagro Que está Ese hecho Colectivo Cuando tú Vas hacia atrás Entonces Ya empiezas A buscar La manera De por qué Apareció Esa imagen Aquí Bueno Puedes explicar Muchas cosas Lo importante No es Si no Entonces Como después Tú lo recreas Es una historia De la religión Pueden haber elementos Teológicos Elementos Sobrenaturales En lo que tú quieras Ya tú Eso puede estar Pero para el historiador Como quiero yo Señalar También es un hecho Objetivo De que la gente Crea en eso Claro Eso yo creo Que es muy importante Destacarlo Porque no es solamente Una historia Simplemente Documental Pero yo si quiero decir Una cosa importante Pero es que la historia Se basa en creencias Porque finalmente Entendemos que nuestro pasado Es lo que nos han contado Que fue No estuvimos allí Pero si quiero aprovechar La oportunidad Delante de nuestro parro Gracias Aquí El administrador Está Mira No es posible Que existiendo Este fenómeno religioso De tanta trascendencia Aquí no exista Un archivo histórico De la divina pastora Estoy de acuerdo Con usted Yo creo Que eso es algo Es una deuda Que tiene el país Con la divina pastora Claro El país tiene todo el mundo Empezando por los propios Porque esto no es un fenómeno Eclesiástico Es también social Es histórico Es un fenómeno Esto no fue El obispo De no, no Esto es un fenómeno Construido Desde la base social De la población Esa es la fuerza Que tiene esta Esta cuestión Entonces Yo creo que Es una deuda Hay que hacer la tarea Padre Tenemos que hacer esta tarea Ojalá que este podcast Que todas estas cosas Que andan por ahí dispersas Toda esta tradición moral Toda esta historia maravillosa Se pierda En un lugar sagrado ¿Verdad? De una importancia Para una comunidad nacional Claro ¿Entiendes? ¿Cómo es posible Que aquí no exista Que tenemos que ir pensando Que fue Que es posible Que a lo mejor Yo creo que fue No, no Pero ¿Dónde está esa información? ¿Por qué no está aquí esa información? Bueno Yo creo que esa es la razón De estar aquí También es la razón Por la cual Mauricio Por ejemplo Sin esa Se dio la tarea De hacer un documental De poder perpetuar Un poco esta historia Que no se pierda Fíjate tú Reinaldo Dijo una palabra clave Archivo ¿No? Evidentemente Los archivos son Diversos Pueden haber Este Documentos históricos Antiquísimos Cartas Registros Etcétera Pero Nosotros En Cinesa Rescatamos Archivos Fílmicos Rescatamos La memoria Del país A través De películas Y bueno Y el documental Precisamente Trata sobre eso ¿No? Y Una película Una película Que Osvaldo mostró El libro Que escribió Nectario María ¿No? En el 26 Bueno En el 27 Amabilis Cordero Un cineasta De Duaca Loaqueño Loaqueño Como Reinaldo Hizo una película Que se llama Precisamente Los Milagros De la Divina Pastora ¿No? En asociación Con Nectario María Y en el documental Esos archivos Están allí Además que Escaneados A 4K Se ven Preciosos ¿No? O sea Se pudieran ver En una pantalla Grande Muy bien ¿No? Entonces Bueno La labor Pues de De hacer Este documental Que produjo Cinesa Es esa ¿No? Rescatar El sentido Del archivo Y Que no es más Que rescatar La memoria Del país Que además Yo que vi el documental Creo que También Es una oda A la fe Y la fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que No se ve Yo creo que La vida También Tiene que Levantarse Sobre la fe Porque La realidad A veces Es aplastante Pero necesitamos Nos hace bien Tener certeza En el porvenir Y de eso También se trata Tener vida espiritual No importa Lo que Nos depare El presente Que algunos Dicen que es lo único Que tenemos Pero la fe Es la certeza De que hay algo más En otras palabras Pudiéramos llamarle Trascendencias Trascender El ahora Convencidos De que Somos más Que este pequeño Instante Y algunos Nos hace bien Creer eso Padre Como yo no tengo Tanto tiempo Y sé que la historia Es densa Uno llega a Barquisimeto Que en verdad El estado Lara Es más que esto Pero pues es la ciudad Que yo conozco Y por donde Voltees a mirar Hay una divina pastora Y eso de alguna manera Me habla De ese ADN Que tenemos Los venezolanos Si somos marianos Si creemos en Dios Alguien me dijo Una vez Venezuela Podrá atravesar Todos los problemas Que el destino Nos tenga deparados Que Dios O el universo Como le llamen Pero Nosotros estamos a salvo Porque Venezuela Es un país Que reza mucho Aquí siempre Tu mamá Tu tía Tu hermana Te echa la bendición Aquí siempre Acostumbramos a rezar El padre nuestro O el ángel de la guarda Le decimos a los niños Antes de dormir Y por eso Siempre seremos salvos Pues si es cierto Yo elijo creer que sí Pero obviamente Todo depende un poco De la percepción Y el cristal Con el cual Decidamos mirarlo Pero Podemos ver Que al menos Un millón De venezolanos Sumadas Son cinco Son diez Son tantos Como no podemos contar Deciden verlo Desde el cristal De la confianza Y de la fe Y eso es precioso Padre Par de milagros Que no puedo Dejar de Deburgar De curiosear En esta conversación El de José Macario Yepes Que hay por allí Algunas versiones Disonantes Algunas apuntan A que en efecto Murió De cólera Y otros dicen Que fue De fiebre Tifoidea Entonces yo Quisiera saber Pues Cómo es la historia Que ustedes recuerdan Y por otro lado El terremoto De 1812 Que no solamente Afectó a Caracas La capital Sino que también Hubo un segundo Movimiento telúrico Acá en esta zona Y que Devastó Acabó Con un par de iglesias Salvando Exclusivamente Según tengo entendido El lugar Y la imagen De la vida Lo que sabemos Esa ofrenda Del padre Macario Yepes Indudablemente Si la historia Dice que no murió Del cólera Sino una fiebre Tifoidea Pero precisamente Lo que hace El acto heroico Es la ofrenda Porque es que En el tiempo de Dios No es cuando nosotros Nos ofrecemos Sino es cuando Dios Quiere recibir la vida Dijo Que yo sea la última víctima Pero no tenía que ser Hoy para mañana No es algo así automático Pero que si es Claro Que él ofreció su vida Como lo ofrecen cada día Tanto venezolano Por la paz de Venezuela Ahora que sea automático Y con su muerte ¿Y con su muerte El cólera Cesó? Fue disminuyendo Fue disminuyendo Porque ya la vacuna Todo esto Porque claro Dios se vale una ofrenda Y no es algo automático Pero si se vale De la ciencia Se vale de la inteligencia El hombre Para llevar a cabo Que esa promesa Se cumpla Así como Cuántas personas No ofrecieron Por hacerse el COVID Normalmente hay personas Que ofrecieron su vida Como ofrenda Y esa ofrenda Dios vale para Dar la inteligencia Al hombre Para ir descubriendo A lo mejor El resultado De esa vacuna Y de algún modo Se convirtió En un símbolo También de Barquisimeto Porque hay una plaza Importantísima Que tiene su nombre Y que es parte De esta procesión Que no quiero tampoco Irme sin hablar De lo que es la procesión Y luego quería Que me contara De qué pasó En ese terremoto De 1812 Cuál es la historia De la imagen De la Virgen De hecho Fueron dos Que quedan invictas Bueno Aquí en este templo Tenemos precisamente Lo que es De nuestra gara El micho De la izquierda Precisamente Donde estaba la imagen Donde reposaba La reliquia De la arena pastora Precisamente En ese terremoto Se descubrió todo De esta parte Donde está aquí La capilla del Santísimo Si lo vemos Está a mi izquierda Al final Ahí donde estaba Ahí donde estaba Está resucitado En este momento Ahí donde reposaba La imagen De la arena pastora Ok Derrumba todo Y precisamente Uno de los cuadros De pintura Se marca muy bien En esta historia Donde está todo derrumbado Pero el nicho Donde se encuentra Precisamente Queda intacto Eso es indudablemente Un elemento histórico Claro Ahí no podemos Someterlo A subjetividad Porque eso es un hecho Público y notorio Esto fue tomado Como un hecho milagroso Ok De que sobrevivió El nicho de la Virgen Y precisamente Ahí intervino también Macario Yepe Macario Yepe Dentro de la ruina Hizo una pequeña capilla Porque aumentó Notablemente El número de personas Que venían A rezarle a la Virgen Esa es parte Del hecho De los milagros De la Virgen Que por aquí Por cierto Compilan algunas placas Donde están Escritos los milagros No sé si acá O es en el museo Pero entiendo Que hay Digamos Una memoria popular No histórica De los milagros De la Virgen En el museo Tenemos Pero ¿Usted ha presenciado Un milagro? Sí, indudablemente Uno por lo menos Cuando tiene conocimiento De una madre Que no puede concebir Y de repente viene Le ofrece A la madre de Dios Que Dios sane ese vientre Y que tenga la oportunidad De recibir el don de la vida Y que sabes Que el médico le dijo No puedes tener vida No puedes concebir Y pum De repente aparece El padre con el eco El padre Tengo un mes Tres meses Claro Es que indudablemente Que los médicos dicen No hay explicación Científica Esto es algo Ya ellos lo ponen De la parte médica Ellos no dicen milagros Pero pone Dice Inexplicable Desde la ciencia Bueno Eso es lo que hace la fe ¿Son recurrentes Hoy en día Los milagros? Sí Indudablemente Dios sigue estando presente En la vida De muchas personas Ahora Ahora Que sean populares Que sean audiovisuales No Pero si es día a día Simplemente El hecho del don de la vida El hecho de mantenerse Con la esperanza De seguir luchando En medio de una realidad Y son los milagros De mantenerse con esperanza En medio de un mundo Que está tan difícil Entonces Claro que hay milagros Cada día en la vida De muchas personas Y este domingo Muchas personas Probablemente Vendrán buscando el suyo O agradeciendo Los favores recibidos Quisiera rescatar Ese recorrido Que hace la Virgen Y un poco Para quienes no han estado A ver si se entusiasman A venir A ver que si meto Y vivirlo Comentarles Cómo es esta procesión De dónde sale Qué puntos toca Qué pasa allí Comenzamos todo Dándole gracias A Dios A través de la Eucaristía Y ahora hay más A veces su primer Salida Nueve de la mañana Hace un recorrido Por toda la Lara Hacia la Claré Precisamente Donde se conmemora Esa Entra A lo que era La ciudad de Barquisimeto Allí el obispo De la arquidiócesis Hace una palabra Antiguamente Estaban también Autoridades civiles Que recibían La ciudad de Barquisimeto Del pueblo de Santa Rosa La imagen De la Diana Pastora Actualmente Seguimos siendo Como un punto clave Histórico Que ahí precisamente La figura Del padre Macario Oye pues se actualiza En el hoy Es volver a actualizar La figura En la figura De esos niños Que por primera vez Escuchan ese nombre Y de allí Empieza como a sembrarse La semilla de la fe Muchos de esos niños De ahí Se dirige a la catedral Que es precisamente Ayudar a ayudar A ayudar a vivir a todos Los peregrinos Del misterio de la paz Que bello Y algo que me llamaba Mucho la atención Casi se me olvida Preguntarles Pero tengo entendida Que fue muy fácil En que la divina pastora Pasó a ser copatrona Patrona Del convento de la justa y rufina Usted tiene tres patrones La divina pastora Uta y rufina La santa Uta y rufina Aquí en Venezuela Si usted se pone a analizar Estamos hablando De Santa Rosa La patrona de Santa Rosa Es Santa Rosa de Lima Usted va a Barquisimeto La patrona de Barquisimeto Es nuestra señora de Carmen Y usted pregunta A cualquiera ¿Quién es la patrona de acá? La divina pastora ¿Ves? Sentimentalmente El pueblo la escogió El país no quiso así Claro que sí Y también padre Quizás es una pregunta Antipática Pero necesaria Algunos cristianos Evangélicos No católicos Cuestionan La adoración De imágenes Y sin lugar a dudas Esta imagen Que es preciosa Es importante Para esta manifestación Religiosa Pero Los detractores Que nunca faltan Cuestionan ¿Por qué vas a ser De algo material Un símbolo Espiritual? ¿Usted qué les responde? Sí, siempre Desde la iglesia Se ha invitado A saber Diferenciar De la palabra Adoración Y veneración Es clave Eso significa Indudablemente Una formación De la parte religiosa ¿No? Ya en el diccionario Uno revisa Y la parte Y la parte Veneración Significa respeto Cuando nosotros Veneramos una imagen Es el respeto Por lo que infunde Un elemento material Pero que infunde El respeto Por lo que representa Sentimentalmente Y desde la fe Lo que pasa Es que también Es que también En Venezuela Lo que se llama La religiosidad Popular Hay elementos Que a veces Uno tiene que cuidarlo Que choca Con lo teológico Por ejemplo La palabra Adoración El único que se le rinde Adoración Es a Dios Pero nosotros Utilizamos esa palabra Yo te adoro Hasta sentimentalmente Entre dos personas Una mamá Le dice Yo te adoro Pero esa palabra Adoración Hay que revisar El contexto Sabemos que la iglesia Ha invitado mucho A ir purificando Y canalizando Estas expresiones De fe Porque indudablemente Se puede desviar Si no hay una catequesis Si no hay una catequesis Donde yo me quedo Nada más Con un culto Una imagen Pero un culto Que me vacía De mi vida Espiritual Sacramental Todos los elementos De lo que significa La fe Claro Ahí si puede caer Una adoración Eso la iglesia Invita a purificar Pero así A nivel teológico Exacto Nosotros veneramos No adoramos Yo creo que Como somos seres También auditivos Visuales Somos audiovisuales Pues nos ayuda El sentido de la vista A través de una imagen A conectar Con una emoción Yo por lo menos Veo la foto De mi madre Y revivo Ese amor Extraordinario Que siento por ella ¿Por qué no Mirar esta imagen De la divina pastora Y conectar Para catequizar Claro Los vitrales Que hay en las iglesias Eran para las personas Que no sabían leer Y a través de una imagen La iglesia la utilizaba Para catequizar Las imágenes Son elementos Que me ayuden a recordar Tenemos una madre En el cielo Bajo las distintas vocaciones Que tenemos Pero que es una madre Y que tiene un mensaje Que es la que Hagan lo que Hagan lo que mi hijo Les manda Y es donde viene El trabajo de la iglesia Quiero pedirle el milagro A la virgen De una segunda oportunidad Para tertuliar con ustedes Para conversar Porque es muy profundo Son autoridades Claro que sí Los voy a dejar Despedirse a todos Porque sé que son voces De un valor incalculable Para rescatar la historia Para que no Se nos pierda de vista Si acaso hay algún detalle En esta narrativa Que se escapó Si acaso quedaron Con alguna duda Yo quisiera Que vean este documental Que ya está en internet Si ya está en youtube En Cinesa Channel Y además dura Unos 30 y pocos minutos Un poquito más de 30 31 Y está perfectamente hilada Y narrada Esa historia Si 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 perfectamente Creo que era una asignatura pendiente Que tu tenías Como larense No También si Como larense Por supuesto Y como Y como director Del documental Sobre la virgen De Coromoto Nuestra señora De Coromoto Que fue un documental Que yo también hice en Cinesa Y yo les decía a ellos Bueno pero cuando hacemos La Divina Pastora Como barquisimetano También Era una tarea pendiente Que tenía Y bueno Y hice mi sacrificio A la Divina Pastora Al hacer Amén Que nos hace falta Para que estas tradiciones No se pierdan de vista Señor Reinaldo Esto que estamos haciendo Por todos los medios Es importante recordar Que esta es una construcción social Es un hecho Un hecho que ha construido la gente Y es la fuerza que tiene Y yo pienso que Diferenciar por ejemplo Su centro Su sitio Vamos a llamarlo Que es el pueblo de Santa Rosa La procesión Que es otro hecho muy importante Lo que es la fiesta La fiesta significa Unanimidad Encuentro Recreación Imaginario Este Esa palabra que yo utilicé De Jun Que me gusta Me gustó mucho Participación mística Porque lo místico Es casualmente Este algo Que trasciende ¿Verdad? Ese visticismo Que no existe En la cotidianidad Se expresa En un día determinado Y yo creo que le da Una gran fortaleza A las personas Yo creo que Yo sí creo que es importante Que aquí Nosotros trabajemos En función de De que además De que existe Este fenómeno religioso Y de que existe Esta hermosa Construcción De templo Debe existir también Un lugar Para la memoria De la Divina Pastora Y de quienes Han construido Históricamente Por tantos años Por ciento tantos años Este fenómeno Que hoy Va más allá De Venezuela Y ahora forma parte También de un fenómeno Global Yo no puedo Desaprovechar el momento Teniendo aquí A la Virgencita Y teniéndolos acá A ustedes Que además Son devotos Y que es una autoridad Dentro de la Iglesia Con una vivencia Espiritual profunda De dedicarle Unas palabras Breves pueden ser A quienes nos están viendo Al país Que adora esta Virgen Yo no creo que Exista mejor manera De despedir este podcast Que honrando A la Divina Pastora Y compartiendo Una pequeña oración Una promesa ¿Cuál pudiera ser? Bueno yo creo Que una pequeña oración Donde Podamos creo que Contemplar la figura De una mujer Que camina cada día Con nosotros De una madre Porque ese elemento Social Psicológico Venezuela es una Una sociedad matriarcal Y por eso Que en medio De todas las dificultades De tribulaciones Que podamos vivir cada día Recordemos que tenemos Una madre Que no nos abandona Que intercede por nosotros Y que viene con una misión Agarrarnos de la mano Y dejarnos conducir Por ella Hacia Jesús Por eso Que en los momentos De miedo De tribulación Quisiera citar Las palabras De la Virgen De Guadalupe Al hijo San Juan Diego No temas Que aquí estoy yo Que soy tu madre Yo creo que como pastores Como devotos De esta vocación mariana Pues no temer No estamos solos Tenemos una madre Que intercede por nosotros Y eso nos tiene que A la confianza De dejarnos conducir Por ella Hacia el encuentro Con Jesús Amén Que así sea Y espero que todos Aquellos que sentían Curiosidad Hayan encontrado Algunas respuestas Y quienes Sienten devoción Pues también afiancen Esa fe A través De este trabajo Gracias a todos Agradecer a ustedes A cada uno De todos los que Han estado presentes Porque para nosotros Es algo hermoso Saber que Ya la Divina Pastora Es un tema De conversatorio Fuera de lo Netamente Un púlpito Sino que A través de estos medios Puedan seguir Porque es un fenómeno Religioso De 300 años Que debemos seguir Explotando Por el beneficio Que eso trae Para nuestro país Y para nuestra historia Amén Y con esto Nos despedimos Hasta la próxima Claro ¡Oh, piadosa y amante Pastora De las almas Dulcísimo amor ¡Oh, piadosa y amante Amante pastora Estudios! Estudios Estudios Espíritas Por el beneficio El podcast de Rocío es presentado por Multimax Store, las mejores marcas en un solo lugar. Banco Plaza, tu cuentas. Empire Keyway, la moto que mueve a Venezuela. Lemo, deja que tu outfit hable por ti. Furloys, aprende inglés para un mejor futuro.